Nos mostraste absolutamente todo lo que se estaba viviendo en ese pueblo. 4.000 habitantes, heridos, como decía el cartel. ¿Qué pasó con esos allanamientos? Han sacado cosas de varios, sobre todo de Jorgito Bertón. Recuerden, se allanó el entorno de María Caillava. La casa de su hijo, Jorgito Bertón. La casa de su expareja, Jorge Bertón, que es secretario de Planificación en el 9 de julio. Una pata política muy fuerte. Se allanó la casa de Cristian Bertón, que es el ex cuñado de María Caillava. Y además de eso se hizo un allanamiento en una estación de servicio que pertenecería a la familia Bertón. Todo eso, en la estación de servicio se guardan las máquinas del municipio. Como que la tomó el municipio y guarda las cosas ahí, Jorge Bertón. Ahora, esos arrojaron varias pruebas. Se han llevado deberes, se han llevado varias cosas de cada una de las viviendas. Hemos visto las bolsas de cartón, con muchas pruebas que se recopilaron. Luminol en la camioneta y en la lancha, que la lancha habría dado positivo de sangre. Están viendo si es humana, dio mancha hemática. Y también, cuando terminó todo y creíamos que nada iba a pasar, se hizo un nuevo allanamiento en la casa de Caillava Pérez. Ingresaron, rompieron la faja de seguridad. Ingresaron con dos testigos. Y se llevaron tres sobres de madera con algunos objetos blandos adentro, que seguramente serán peritados en las próximas horas. Bueno. ¿Sirven las pericias a 40 días, doctor? Está todo muy manchado. Y hay que ver cómo unir cada cosa, ¿no? Porque todavía no hay una hipótesis concreta. Insisto, el domingo lo buscaron, supuestamente, a Loan, a metros de donde fue la zona cero. Hoy tenemos situaciones en Esquina, tenemos situaciones en Chubut. O sea, lo que nadie logra es unir o enebrar pruebas. Y por otro lado, esto que vos decís, Facu, que es muy claro quedó lo de la posición de Maciel. O sea, acá tenés todo subvertido. O sea, tenés una Caillava que parece que era la que manejaba el municipio. La que le dice al intendente, desapareció un chico, intendente, vaya a buscarlo. Maciel, que le dicta su declaración a la jueza federal. Entonces, es todo muy raro. Pero en ese contexto, me parece que no se está logrando enebrar una hipótesis cierta. Y en este momento hay corridas para todos lados, porque corren las horas, corren los tiempos. Y evidentemente no hay pruebas. Yo digo, el requerimiento de los fiscales federales es bastante similar al requerimiento final de los fiscales que declinaron. Es prácticamente lo mismo. O sea, que en 20 o 30 días, poco y nada. Los fiscales de la Protex no participaron en las indagatorias. Decíamos que acá íbamos por la trata de personas. Entonces, no hay una hipótesis real. Por eso digo, o aparece un milagro en el sur, o esto va a la deriva si es que no se logra. ¿Cómo impactó Ale lo del sur? ¿Lo ven como muy lejano? Sí, sí. Llama mucho la atención que un militar haya visto a Loan y no lo haya frenado, chico. No tiene que sonar raro. Un tipo o es un inoperante. Es un inoperante y debería ser despedido automáticamente de la fuerza. Ya lo digo. Y trabajar, no sé, vendiendo panuelitos. O si no, estamos hablando de algo raro. Porque si vos ves a Loan, te dicen, soy Loan, y no haces nada, seguís caminando como si nada, después llamás al 911, la verdad, este hombre debería, mínimo, si tiene dignidad, renunciar a su puesto laboral y dedicarse a otra cosa. Claro. Ale, ¿qué hay del viceintendente? Yo me acuerdo una mañana que vos fuiste, aparecía... Porque la verdad que lo que tiene el caso es, no son ya los siete u ocho personajes que conocemos. Ya estamos hablando de muchos personajes y cada vez aparecen más. Una mañana apareció la figura del viceintendente 9 de julio. Llegamos hasta la casa, le tocaste la puerta y salió. Dejame recordar ese momento y te pregunto qué hay de él ahora. A ver, míralo. Alberto González es usted. Alberto González. Acaba de ser incorporado a la causa en la desaparición de Loan. Lo acaba de nombrar la Udelina. Como que usted tenía una gran relación, un gran contacto, entre otras cosas, con Benítez. ¿Cómo era su relación con Benítez? No, eso es la peor mentira. Nunca tuve una relación con Benítez, nunca. O sea, somos conocidos acá del pueblo, como todos nos conocemos, pero eso es la peor mentira. ¿Cómo era su relación con Maciel, viceintendente? ¿Querés que te diga la verdad? Por favor. Con Maciel era malísima porque yo fui uno de los primeros en la autoridad de 9 de julio que me peleé con él. ¿Por qué motivo? Por el maltrato a la sociedad, en primer lugar, porque vino muy mal su accionar con la gente, se portó muy mal. El nene desaparece el 13 a la mañana, al mediodía. El 14 a la mañana, el señor Pachucho Moreira, un baqueano que nosotros llevamos para que se ayude a la búsqueda, se había encontrado con esta señora en un campo a 5 kilómetros de la casa de la señora Catalina Peña, donde que la señora Laudelina encuentra una huella en el medio del monte. Lo que hace... ¿Quién encuentra la huella? Laudelina. Automáticamente le comunico al jefe de unidad, al comisario mayor Roque Váez, más conocido como Nicky Váez, automáticamente busca a los canes de la ciudad de Paso de los Libres, fuimos al lugar y efectivamente estaba en la huella, que después te doy otro dato, que a la tarde nuevamente esta señora encuentra el botín a donde que nosotros ya estábamos a la mañana y no encontramos nada con los perros. Algo muy sospechoso porque a la mañana estuvieron los canes de la ciudad de Paso de los Libres. Este hombre se suma a la lista de declarantes. Está declarando ahora en estos momentos el viceintendente porque acá lo que hay que decir, Juan Pablo, es que cada vez aparecen más personajes. Cada vez nos vamos alejando más. Del momento de la desaparición de Logan pasaron 40 días. Ya van a ver ahora ustedes un trabajo especial que hizo a 24 de estos 40 días. Pero no hay nada. No, dicen, yo ahorita que Pueblas descubra gente 30 días después y ahí se enteren que ese puede ser un testimonio útil y recién ahí lo llamen a la justicia. O sea, acá no hay investigación. Están hablando que por estas horas van a hacer un perfilamiento social de Logan. Eso no debieran haberlo hecho de arriba. Claro, es la primera medida que dice el manual de procedimiento de la Protex. Perfilar la familia, perfilar la víctima. A 40 días van a empezar ahora. O sea, realmente no se entiende. Por eso digo acá, yo creo que ahora empieza la desesperación por despegar. ¿Quién sale más o menos ileso de este enorme papelón si no aparece un milagro? Pero hay chance de despegar con semejante repercusión, con un caso que el país entero sigue. Bueno, hoy estaba viendo que hay quien dice, bueno, la jueza no tiene la culpa, pensemos en los primeros fiscales, pensemos en los nuevos fiscales, que se quedaron mucho la causa, la jueza la empezó a leer en las últimas horas. Hoy hay un poco de eso, porque, digamos, por otro lado, uno piensa en esto de la pista política. Si el gobernador, si tuiteó, que obviamente fue un papelón enorme, digo, pero eso tendrá alguna... Como dijo Cate, una mañana se tuiteó encima el internet del gobernador. La cosa es impresionante, pero digo, eso tendrá mucha relevancia en cuanto a dónde esté el OAN, o quizás fue una maniobra distractiva para política repudiable, ¿no? Si así lo fue, ¿no? Pero digo, me parece que todos buscan salir parados y cada quien... Digo, acá se habla de Maciel, imputado colaborador. ¿Sabes qué te quiero mostrar? Sí. Yo sé que vos trabajaste en muchos casos con menores involucrados. Digo, buscámele, pido a producción. La declaración testimonial que le hacen a la madre de LOAN. Es un material que se mostró poco y nada. Poco y nada. Ahí uno puede ver qué preguntas le hacían. Porque, a ver, si vos te das cuenta que en las primeras horas no se hizo nada, que había un comisario que lejos de investigar desviaba, que lejos de profundizar mandaba a sus subalternos a citar a todo el pueblo para confundir, para profundizar citaciones. Evidentemente te das cuenta que acá el poder policial está prendido, el poder judicial está prendido y, por ende, hay política acá. Y parece que los imputados siguen manejando el termómetro de la causa. Digo, ¿qué quedó de la sindagatoria? Que tres imputados dicen que el padre de LOAN no es el padre de LOAN, por ejemplo, digamos. Tampoco esto nos conduce a LOAN, pero digo, cada vez se embarra más la cancha y cada vez más lejos de LOAN, ¿no? Fijate la declaración que le toman a la mamá de LOAN a horas de que el chiquito desapareció. Bueno, 40 días sin LOAN. Así tratamos.